Agencia de Noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Entérate de lo que sucede en Guerrero En el menor tiempo posible Si no se transmite a través de ANG No es noticia Agencia de Noticias Guerrero Amigas, amigos, los saludamos desde la Agencia de Noticias Guerrero Para llevarle Noticias en 15 Acompáñenos a este recorrido informativo Agencia de Noticias Guerrero Noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Bastante información este fin de semana Hubo sesión en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero Los representantes del PRI Roberto Torres Aguirre Y del PRD Guillermo Sánchez Nava Aprovecharon para acusarse mutuamente De que los candidatos o los seguidores Los integrantes de esas coaliciones Tiempos mejores que el cabeza Manuel Añorbe Y Guerrero Nozune Del senador Ángel Aguirre Rivero Están realizando guerra sucia Lo cierto es que Ambos los dirigentes de sus partidos Y los militantes y los propios candidatos Deben de abonar a la civilidad Para que el próximo 30 de enero Pueda votar la población de Guerrero Y elegir al gobernador del Estado de Guerrero Por cierto, en Acapulco Aparecieron unas mantas Donde dan las gracias al presidente Felipe Calderón Por la detención del suegro de este conocido narcotraficante Mejor conocido como La Barbie Hoy los diputados de la Comisión de Gobierno Van a analizar las 39 propuestas Los que quedaron como ya registrados Para buscar la titularidad de la Auditoría General del Estado Y van a definir Quien es el mejor perfil O los mejores perfiles Para que antes de que culmine el mes de diciembre Ya se tenga el sustituto Del actual auditor Ignacio Rendón Romero El día viernes varios aspirantes Dieron a conocer a través de una conferencia de prensa Que buscarán una reunión con el presidente de la Comisión de Gobierno Faustino Soto Ramos Para pedirle imparcialidad Que se elija al mejor perfil Pero que esté alejado de tintes partidistas Pero sobre todo en estas fechas electorales Vamos a esperar como viene esta respuesta Por parte de los diputados locales Que precisamente hoy van a definir Quien va a ser el elegido O por lo menos van a definir Van a hacer una depuración de los aspirantes Ángel, brother Ángel Ángel Por cierto, en otra información Al parecer en el pueblo guerrerense de izquierda No están nada bien las cosas Debido a que René Lovato Hizo unas acusaciones en contra del senador David Jiménez Rumbo Y del propio Celestino Cesario Guzmán Hoy el diputado local Celestino Cesario Guzmán Da a conocer esta postura A través de los diferentes medios de comunicación Integrantes del pueblo guerrerense de izquierda Calificaron como discurso hipócrita Los señalamientos del exdirigente del PRD René Lovato Ramírez En contra del líderes del Sol Azteca En un comunicado enviado a la redacción El legislador Celestino Cesario Guzmán Afirmó que es doloroso darse cuenta Que un compañero que durante años estuvo de este lado Haya decidido poner su experiencia al servicio del caciquismo Reconoció que por su valentía Para romper con el viejo partido autoritario Su disposición a representar El proyecto de las fuerzas democráticas Y la experiencia que ha acumulado En una vida de carrera política Ángel Aguirre Rivero Es garantía para representar A las fuerzas progresistas del Estado Y sacar a Guerrero de la injusticia y el atraso Comentó que en la disputa interna El polo guerrerense de izquierda Fue a esta contienda con la precandidatura Del senador David Jiménez Rumbo Frente a la incapacidad de los mecanismos internos Para procesar una candidatura propia Y para evitar ir divididos De Agencia de Noticias Guerrero Javier Borgoa ¿Tú qué prefieres? ¿Ángel o Aguirre? Para mí, Ángel A mí me late más que le digan Aguirre Para mí, Ángel Para mí, Aguirre Para mí, Ángel Para mí, Aguirre A mí me gusta más Ángel Me gusta que le digan Aguirre Que Ángel suena más cool A mí me late más Aguirre Para mí, Ángel Para mí, Aguirre A mí me gusta Ángel, Aguirre Díganle como quieran A mí me cae muy bien Con Ángel Sí la hacemos Por Guerrero Vamos todos El candidato de la coalición Guerrero nos une Tuvo una intensa gira de trabajo Este domingo Aquí en Chilpan 5 Se reunió con más de mil jubilados Que estos a la vez Ofrecieron multiplicar A 40 mil entre jubilados Y pensionados El voto a favor De el candidato ciudadano Quienes ofrecieron Quienes ofrecieron más de 40 mil votos El candidato de la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre Rivero Manifestó que en la Secretaría De Educación Estará quien tenga El mejor perfil Porque no trae intereses Oscuros con nadie En un desayuno Con jubilados Y pensionados En Chilpan 5 Ángel Aguirre Se comprometió A entregarles 90 días De aguinaldo Pero que sería De manera gradual El primer año Aumentaría a 10 En el segundo A 20 Y en el tercero Buscará recursos Para que se aumenten En los 90 días El candidato ciudadano Manifestó que remodelarán El edificio De los maestros retirados Vamos a remodelar Y a organizar El edificio De los jubilados Posteriormente En una reunión Con docentes De la sección 14 Del CENTE Aguirre Rivero Estableció Que el secretario De Educación Será un maestro Que sea electo Por las bases Que tenga experiencia Y el mejor perfil Quiero dejar Muy en claro Con ustedes Ángel Aguirre No trae compromiso Con nadie Para la designación De la O el secretario De Educación Comunitar Yo Voy a Voy a Replicar Que sea alguien Que preferentemente Tenga consenso De ustedes Que le aporte A la educación Que conozca La problemática De los maestros Que haya pasado Por una aula Como ustedes Que sea maestro De agencia de noticias Guerrero Javier Borgoa Cuando los guerrerenses Nos unimos Somos capaces De transformar Nuestro estado Nos une el amor La fuerza Y el orgullo Por esta tierra Por eso Estamos juntos Unidos por un guerrero seguro Mejores empleos Por más turismo Vamos a construir El nuevo destino De guerrero Ángel conoce Nuestros problemas Yo confío en Ángel Porque él sí sabe Cómo hacerlo La transformación De guerrero Comienza hoy Unidos transformaremos Guerrero Ángel Aguirre Gobernador Guerrero nos une Posteriormente Aguirre Rivero Se reunió Con varios líderes De la sección 14 del centro Integrantes De este sindicato De profesores Quienes le ofrecieron Su respaldo Y realizaron Procelitismo político En las siete regiones De el estado De Guerrero También realizó Caminatas Con habitantes Del barrio De San Antonio Y San Mateo Donde de verdad Hubo bastante gente En estos eventos Aquí en Chilpancingo También el candidato De la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre Rivero Aprovechó para pedir Que se firme Un pacto De civilidad Importante Sobre todo Porque pues Es necesario Que en estas fechas Decembrinas Se abone A la civilidad Se abone A no crear El miedo A la ciudadanía Y que se decida Votar En el proceso Electoral Del 30 de enero De el 2011 El candidato De la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre Rivero Anticipó Que asistirá Al paseo Del pendón Programado Para el 19 de diciembre En Chilpancingo Durante su gira Proselitista Por los barrios De San Antonio Y San Mateo Donde más de 6 mil Habitantes Le refrendaron Su apoyo Los presentes Recordaron Las obras Que realizó Ángel Aguirre Cuando fue Gobernador interino Como el edificio De la comisión De los derechos Humanos El museo Interactivo La avispa La plaza De toros De Chilpancingo Entre otros más En su intervención Ángel Aguirre Rivero Propuso Que se dignifique El tradicional Paseo del pendón Que se le dé Difusión a nivel Nacional Para que lleguen Turistas De otras entidades De la república Decirle Que yo también Quiero mucho A Chilpancingo Sin duda Y de este ejercicio Previo Que hicimos Hoy En esta caminata Es Que ya estoy Agarrando Posición Para El próximo Pendón Cuando ya Agarro Yo Yo Me Puesto También Como meta Hacer Unas instalaciones Especialmente Para el pendón Ante una plaza Repleta En San Mateo El candidato De la gente Manifestó Que cuando sea Gobernador Otorgará Laptops A los estudiantes Con los mejores Promedios E internet Gratis En los lugares Públicos De agencia De noticias Guerrero Javier Borgua Ángel 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 Sí Para variar Ayer en el puerto De Acapulco Encontraron Tres personas Ejecutadas A balazos Y hasta el momento Se desconoce Su identidad Sin embargo Es parte De la Ola de violencia Que desgraciadamente Se está Realizando En el puerto De Acapulco A pesar De la detención De líderes De bandas Que se ha Llevado a cabo Por parte De las autoridades Federales Esta es la información Registrada Durante este fin De semana Yo soy José Navamoso De la agencia De noticias Guerrero Pásenla Muy bien Agencia de noticias Guerrero Noticias Guerrero Presenta Noticias En 15 ¿Tú qué prefieres? Ángel O Aguirre? Para mí Ángel A mí me late más Que le digan Aguirre Para mí Ángel Para mí Aguirre Para mí Ángel Para mí Aguirre A mí me gusta más Ángel Me gusta que le digan Aguirre Que Ángel Suena más cool A mí me late más Aguirre Para mí Ángel Para mí Aguirre A mí me gusta Ángel Aguirre Díganle como quieran A mí me cae muy bien Con Ángel Sí la hacemos Por Guerrero Vamos todos Al Agencia de noticias Guerrero Noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Entérate de lo que sucede En Guerrero En el menor tiempo posible Si no se transmite A través de ANG No es noticia Noticias Guerrero No es noticias Pero . Gracias.